Bueno, son cosas que ocurren, yo creo que hemos empezado un poquito dubitativos, obviamente el drive del hoyo 3 no me ha ido a mucho, pero bueno, luego también habían posiciones de bandera bastante complicadas, no era fácil dejarla cerca y estaba siempre tirando de 8, 7, 8, 9 metros, que no es fácil no embocar ese tipo de pads, pero bueno, afortunadamente para nosotros hemos metido la de 7 y luego hemos pegado un golpes muy buenos en el siguiente y ya parece que ahí hemos cogido un poquito de confianza, un poquito más relajados y ha ido bien los dos segundos. ¿Debe ser ganador prácticamente o un gol de 7? No, no, en absoluto, yo creo que eso es, sería una tontería decirlo, quedan 18 hoy y se puede pasar cualquier cosa, yo lo que tengo que hacer es salir mañana, intentar estar con confianza, creer en mis posibilidades y bueno, y no dar opciones a que la gente se me acerque y entonces pues puedan entrar dudas. ¿El colchón es importante? Sí, no, sin ninguna duda, obviamente 8 golpes es algo bonito de tener, es mucho mejor que tener 1 o 2, pero bueno, también te puede hacer relajarte cuando no debes hacerlo. Sergio, sea como sea, por tercera jornada consecutiva has empezado un poco, te ha costado hacer los primeros verdis y por tercera jornada consecutiva has tenido esa tranquilidad, esa paciencia y ese saber esperar, ¿no? Sí, pero es que tampoco es fácil, no es lo que decía hoy, las banderas, hoy había muy buenas banderas y había banderas que eran complicadas, la bandera del 4, la bandera del 3, la bandera del 5, la bandera del 6, la bandera del 7, eran banderas que hay que pegar muy buenos golpes para dejarlas cerca y bueno, pues si las estás dejando a esos, si a lo mejor después de la salida del 3, pues tienes un poquito de dudas y no quieres ser demasiado agresivo y la dejas a 6 o 7 metros, no es fácil meter esos pasos cada vez, pero bueno, afortunadamente hemos cogido una buena racha a partir del 7, y bien, cambiando con eso. Sergio, con ese mes y me equivoco, creo que has cogido la primera calle en el 8, pero luego has hecho un gran híger, ¿ha habido ahí algún reajuste, algún tipo, supongo que no, o ha sido simplemente que hayan empezado a cuadrar mejor las cosas desde el fin? No, no, el reajuste realmente no, ha sido un poquito en el 8-4, el segundo golpe, me he notado una cosilla que me ha ayudado un poco, pero bueno, el problema era ese, que había alguna pequeña duda después de esa salida y bueno, pues me ha costado, hasta que he cogido la confianza y el saber exactamente cómo me voy a salir la bola, pues me ha costado un poquitín, luego ya hemos cogido una buena racha y bueno, pues hemos sido capaces de hacer algunas cosas. Sergio, has rozado la perfección y ha ayudado también por tu público, que te ha acompañado durante todo el recorrido, o sea, también es una gente para ti. No sé, sin ninguna duda, durante toda la semana, pero bueno, no solo esta semana, yo creo que todos los ángeles han estado estupendos aquí en Castellón y bueno, pues para mí, como Castellón sí que soy, es un orgullo el ver a toda esta gente aquí disfrutando y bueno, les puedo hacer disfrutar ahí un poquito.